Un grupo de fonavistas llegó hasta la Plaza Mayor de Trujillo para realizar un plantón de protesta por la demora en la devolución total de sus aportes. El coordinador regional de la Asociación de Fonavistas del Perú sostuvo que se ha denunciado al Ministerio de Economía y Finanzas para que cumpla con lo estipulado en la norma aprobada por referéndum. A dar a conocer varias situaciones a favor de los fonavistas. La primera es que el juez del Poder Público ha dictaminado a favor de que a los fonavistas se les devuelva todo su dinero que hemos aportado al Fonavi. Los fonavistas pidieron al Congreso de la República que apoye su petición para el pago íntegro de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda. Entonces nosotros estamos haciendo un memorial al presidente del Congreso de la República para que amplíen, porque ellos tienen la decisión de hacerlo, amplíen la vigencia de la ley hasta que se les devuelva hasta el último fonavista su dinero que ha aportado al Fonavi y no se ponga ahí una traba acerca de una fecha. En la región La Libertad existen más de 200.000 fonavistas. Al menos la mitad de ellos ya cobraron una parte mínima de sus aportes.